Mancon 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 Prefiero jugar en solo, chaval Que jugar con randoms con el micro abierto Pfff, ni de coña, chaval Puedes tener micro que pulsas para hablar Que no, que no, que les escuchas, tío Que no, que no, que no, que no, paso, paso, paso Que ahí insultando, te hacen team kill Que no, tío Puedes poner micrófono solo con equipo Ya, ya, no, pero es que tu equipo Hablo del equipo A mí no me insulta Tú eres muy educado ¿Sabes por qué te pone tu nombre manco? ¿Me robas el car? ¿Ha caído gente? No lo sé Junts per Catalunya Junts per Catalunya Vota a Olivetti Aquí tienes un M4 Vale Joder ¿Quieres coger eso? Y Joder Increíble O Pug O lo mejor Que no es jugar con una Vectoreta, tío Es un espectáculo Hola, es Vectoriña ¿Hay mochila? Aquí, del 1 Si ves un empleado de DMR De esta mierda Quiero De esta mierda De Vectoriña Vale Hola Hola Tiro pistola de humo ¿Vectoriña, tío? Quiero car... Voy con ese caso Pulata y ampliado Me falta, tío Tío, ampliado ¿Del chisme este? No De R Vale, ya tengo del chisme Ahí tienes por atrás, eh Vamos Tío, en serio Pon las cosas más cerca Que no tengo que hacer Va, ultim Para coger Tu juego Y... Y llorando Y llorando Tío, es todo mal Todo mal Este juego ¿Quién lo ha hecho, tío? Todo mal, tío ¿Ves? ¿Dónde está el Abordo? Pues eso Desaparece ¿Vos sabes? Mira, aquí está aquí Aquí tengo una ¿Vamos? Vámonos Tengo un chaleco al 1 Pero bueno Pasa nada ¿Cuál quieres ir? Ah, para allá Para los tiros Sí, los tiros esos Venga, ahí Pulata Sopa de un macaque ¿Qué máquina es ese, no? Tapza, firif Tapza, firif 500 balas 0 kills Mejor, tío ¿Sabes que más Al Prupet, eh? El Custadet Sí Tengo que mirar Lo del naranja A ver Tengo que mirar No Estos tienen que estar Por aquí Los tengo delante, tío Estos los tengo delante Que me han visto Los nota Están aquí, Olivetti Vale Hostia, me cago en su puta madre Se ha ido pa' aquí Voy pa' ti, venga Están ya por aquí, eh Voy pa' antigo Si nos separamos ¿Vienes conmigo o voy pa' ti? Sí, voy contigo Voy contigo Vamos a matar a estos primero Qué timing, tío Es que si nos separamos No veo los macacus estos, tío Están por aquí, eh Vale, he visto uno En esta casa Joder ¿Dónde coño está ese tío? No lo sé A ver si lo veo Estoy acercando Lo veo Pesao Vale Toma por culo ya Son dos en la casa Dos en la casa Marca que vas a En amarillo La primera que tengo yo Sí Joder Me falla con la Vector 2 El otro se ha matado El de atrás, ¿no? Ay, perro sucio Sí, los dos Perro sucio, tío ¿Te imaginas que le pule una piña? Me molaría Yo estoy aquí pa' rusear, eh Si lo tumbas Tiro piña, tiro piña Muertos Buenas Ah, toma por saco Como yo piña le he pulao Macaco Macaco lo he hecho No me ha molado mucho La experiencia Vector, eh Se alejó tres Oh No me ha molado mucho El de Vector's Experience, tío No, que se han llevado Vale, ahora hay que ver Vámonos Hay una moto aquí de uno Si quieres cogerla y ir pa' zona Nah Voy contigo, espera Estos habían llegado Por aquí ¿Vale? En amarillo estaban Vale O sea, nos estarán igual esperando Por ahí ¿Rotamos pa' amarillo? Por aquí Sí, sí Vaya piña se ha comido Chupa de un macaco Chupa de un macaco Nunca me paso a eso Bueno, eso sí Si ya juegas siempre Con los estos Team Random Siempre guay Bien Yo antes que jugué Tío, la peña Súper asquerosa Mira, corten por culo Lo que me tocan Son guiris pesados Que si de dónde soy Que si a dónde me dedico Y si esto parece Una entrevista trabajado ¿Quieres voy a callarte? Pinochet Voy a subir aquí arriba Vamos La posi de la win La posi de la win Esos iguales podemos dar Ahora veremos Por esta zona Tiene que haber alguno Sí, sí Por ahí vienen tiros Sí Ah, me la he quitado Hombre Si hay piñas Me la voy a pegar alguna No tengo nada, tío Vale, píllate Cuando acabes tú de lootear Un quito en el suelo Cuidado con esta altura Con una pilla en amarillo Sí Pero nadie, tío Tienen que venir Tienen que venir Atrás no creo que nos venga nadie Pero Tiene que venir Tiene que venir, tío Vamos moviendo si quieres Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Hay gente aquí arriba Oliver, lejos Manos Mierda Son unos palos blancos Tío Unos palos ahí Parecen cabezas Pero más lejos de eso Si hay gente Sí Ahora hay que empezar A moverse ya Para el centro, tío Sí, pero podemos cerrar esto Esto tiene que venir ¿Tienes? ¿Los de atrás? Para el amarillo, ¿no? Ah, bueno, nosotros no No Por naranja Estaba la feña que tenía que haber Pero no Gente, gente, gente aquí En la caseta Habéis visto, amarillo Tumbado Hay colega por él ¿Dónde? Me ha tirado la piña En la casa de amarillo están Tiro piña Muertos Ojo a Vizor, ¿eh? No triva con Vector Vector SLR Vamos a la más ¿Lo pillas tú el reparador? Yo te llevo Pues llevo pistola de humo Ya estoy bien Disparado Estoy bien, tío Voy, broki, broki Vale, hay que rotar Hay que rotar derecha, ¿eh? Full Hay que pisar Ya pilla el amarillo Oliver Echamos un vistacito antes Ahí va Gente para aquí Gente subiendo la colina de amarillo Dos tíos Sí, pero más cerca tiene que ser Yo iría para zona, ¿eh? Sí, vámonos Sí, el El pome, tío Ahí la ha liado bastante El cabrón Los argentinos En verdad son bastante racistas Roncha de tu madre Creo que mucho más Que los españoles Ay, ay No, tío Sí, ¿eh? Joder, chaval Los argentinos No insultan diciendo No seas negro, tío O algo así No sé Sí, sí, sí Al igual le decían Cementerio de canelones Cementerio de canelones Porque cuando estaba gordo Ah Uf, AWM, ¿eh? Papasito Ahí, gente ¿Dónde? Por otro lado Y te pones Vale, vale Hay que cruzar Que aquí hay La más peligrosa Están justo en el resto Ahora mismo Vale ¡Todo en la viña! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Lo veo, tío Tienen que venir Para atrás Sí Lo veo Venga, tío Le he dado testigos Con una SLR Y no mueren Está en esta roca, ¿eh? Sí, sí Yo te cubro Uy, qué piñita No lo ha dado No sé cómo no está muerto, ¿eh? ¿Ahora mata a la zona? No ¿Muerto? Ahí, me la he quitado Hombre Hay que pillar Uf Estos rescoldos Igual Amarillo Estas casas, tío Me cubro hoy Vale, voy rotando Total Pero sí, sí Murri, tío Casi muero ¿He visto a un tío por aquí O he flipado? Ahora te digo ¿Moto? Vamos más juntitos Que estamos Te espero, te espero aquí Guau, cruzar por aquí, tío Pero qué veneno es este, tío Tengo ya los pies calientes Yo ya no, no Total Guau, su puta madre Me da, tío Humo sin piedras pa'lante ¿Hay algo? Joder, Oliver, cabrón Se ha movido ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Al menos uno No sé si luz al por la lava O qué, tío Voy por la izquierda yo, ¿eh? ¿Seguro? No sé yo Sí, vamos por la lava ¡Eh, qué p... ¡Oh! ¡Oh, más sartén! Está por aquí ¡Eh! No tengo piñas, mierda Ni yo Sale, no es de izquierda ¿Los han focado? Vale, vale Te tiene que acercar ese Árbol ¿Qué árbol? Creo que han muerto todos los de las casas Te meto una flash e intento ir Venga, vamos Meto flash en el árbol Voy Se va pa' atrás, se va pa' atrás Aquí Nos quedan cuatro Papasote Aquí tengo zona Un poco cerda Voy a curar, ¿vale? ¿Vale, Lloy, Betty? Vale Vale No tengo humos, ¿eh? Bueno, tengo una pistola, es verdad Te veo Te veo Está por ahí Yo tengo dos humos Vale A ver si nos cierra hacia nosotros A mí me hay que quedar a alguien ahí Con las casas Igual Tienes las casas ahí Pues vete a saber, ¿eh? Igual tenemos un tío haciendo la culebrilla justo aquí No ¿Y si nos vamos aquí a naranja? Uf, nos va a infrinchar desde las Kelly's creo, ¿eh? ¿Me muevo a tu piedra, espera? Ouch Le veo A ese no le veo ¿Te mete un humo? Tú estás en zona, ¿no? Sí Uno se va por abajo Vale Se van los dos, se van los dos por abajo Vale, cruzo contigo Van a las Kelly's, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Va por aquí Coño, que no marca ¿Me ha visto? Pero aquí queda peña, tío Tumba uno dentro del almacén Vale, nos quedan dos Dentro del almacén No, he tumbado uno y me lo han robado, ¿eh? Vale Sí, sale, sale, sale Son los de... ¿Buena? ¿Qué coña de todo a través del humo? No, he visto lo que no...